Música Totalmente orgullosos, satisfechos por haber llegado hasta aquí, felices de poder estar trabajando para nuestro hospital, porque considerando que es el único servicio de salud de la ciudad y de la región amplia, claro, tal cual es un aporte que consideramos desde nuestro lugar muy importante. Esto surge a través o a partir de la Fundación Rotaria en realidad, a partir de la Fundación Rotaria que se generan distintos tipos de subvenciones, este es el resultado de una subvención global. La subvención global en realidad son subvenciones de unas sumas importantes de dinero a partir de los 30.000 dólares que tienen que ser realmente llevados a algo que genera un impacto y un significado importante para la comunidad. Nosotros teníamos 37.000 dólares más o menos, aproximadamente disponibles y qué hacemos con esto, eso tiene que ser algo importante para el hospital de Maipú y siempre se trabaja con un socio local, ese socio local pueden ser empresas, pueden ser instituciones, pueden ser municipios, obviamente, para nosotros lo más lógico era trabajarlo con el municipio de Maipú. Sí, así que... Es muy sencillo, ¿no? Porque los trámites para ustedes son... No, es bastante gorroso. Vamos a acercar a Raulito también. Sí, Raulito y Abel estuvieron muchas horas frente a la computadora respondiendo cuestionarios y llenando requerimientos y planillas y demás y siguiendo los pasos lógicos que hay que seguir porque además en esto no solamente interviene el Club Rotario de Maipú sino que interviene en un Club Rotario de Brasil, un Club Rotario de Santa Teresita, Fundación Rotaria que tiene su sede en Evanston en Estados Unidos, o sea, es una movida de mucha gente comprometida, de mucha gente trabajando porque para juntar todo ese dinero es mucho el trabajo que hay que hacer. Bueno, y ahí... Raulito, yo decía la satisfacción, lo decía Mónica, que genera el hecho de ser Rotario y de terminar trayendo algo que por ahí con el tiempo la gente va a ir dándose cuenta. Sí, en realidad, a pesar que somos de los Rotarios más viejitos, por decirlo de una manera, lo que estamos quedando, si Rotario nos permite, esto es una satisfacción personal, pero un camino nuevo que queda abierto para ver que la Fundación Rotaria, donde nosotros hacemos aporte y donde Maipú ha colaborado con esos aportes que nos ayudan, que de a poquito vamos trabajando, hacemos aportes para que vuelvan a la comunidad. tirando un poquito en números, se habrán aportado en el distrito alrededor de 80.000 dólares en el término de dos años y la Fundación ha enviado recursos por 600.000 dólares, eso es más o menos para que tengan la noción, pero trabajar ese camino es el que no conocíamos y no habíamos trabajado, eso se hace a través de la Fundación. Bueno, me toca a mí como presidente de esa avenida hace tres años empezar a trabajar y bueno, Dios ha querido que nos ayude a trabajar de esta manera. Y esto es un poco por la suma de todas las fuerzas, del director del hospital, director de salud, por la estadística, todo se sumó para que saliera, porque en realidad es muy lindo en la vida cuando todos empujamos, dirían los paisanos, el carro para el mismo lado. Si todos empujamos las cosas salen mucho más fáciles. Así que bueno, creo que eso ha sido lo importante y sí, instamos a la comunidad que nos siga acompañando, que lo que hacemos es devolverle al que nosotros consideramos importante, el hospital o cualquier entidad de Maipú, elementos para salud por lo menos. Le tocó a Mónica bajo su presidencia, pero viene desde Horacio, me decías, pero esto es el Rotary en definitiva y la gente de Maipú. El tema de los cargos son circunstanciales y duran apenas un año, así que ya se deben estar arrepintiendo, en poco tiempo salgo, no importa. No, pero toda esta gestión comenzó con la presidencia de Horacio Joababer. Digamos que a veces, o en la mayoría de las situaciones y de los casos, las subvenciones globales tardan mucho tiempo en cumplirse. Sabemos de clubes que hace tres años que están gestionando subvenciones y la nuestra salió en dos meses, ni nosotros lo podíamos creer, pero acá hay una razón importantísima que es nuestros socios trabajando a full las 24 horas pensando en esto y el apoyo absoluto del municipio y del hospital a través de sus directores y a través del personal del hospital. Así que no hay nada más que decir que gracias a quienes nos ayudaron a llevar adelante esto. Yo creo que gracias es mutuo, ¿no? Porque tener gente como esta que trabaja y que colabora con el hospital, hay que sacarse el sombrero. Pero vos imagínate, Seguil, yo me quedo con las palabras que decía Mónica, que me enorgullece, ¿no? Que diga nuestro. Y esto es una cosa que no escucho muy habitualmente en la gente. Porque siempre pedís. Yo realmente de tantos años estar metido en este hospital, uno se siente integrante del hospital. Ahora, escuchar que digan nuestro hospital, a mí me da un orgullo enorme. Ojalá toda la gente pudiera decir nuestro hospital. Es el único efector. Y esto es extraordinario y hay cosas risueñas que han ocurrido. Nosotros teníamos otro proyecto muy ambicioso que era la instalación del tomógrafo. Y cuando me avisaron que había salido esto, yo me quería morir porque no teníamos plata para las dos cosas. Y hubo que suspender y frenar porque me quería morir realmente cuando me avisaron de que había salido esta gestión del ecógrafo, que era mucha plata. Y yo había pensado en un ecógrafo de menor categoría. Cuando me dijeron que no, que tenía que ser mayor de tantos miles de dólares, bueno, bienvenido sea. Y bueno, hoy afortunadamente se ha concretado. Así que estamos, por supuesto, muy felices, agradecidos. Y bueno, parece mentira que gente desinteresadamente se haya embalado con esto, que era realmente una necesidad importante. Así que bueno, estamos muy, muy felices. Bueno, y el tema del contralor que van a hacer ellos, pero vos les decías que la estadística acá la tiene. Mirá, Ezequiel, lo apasionante es una lástima, ¿no? Porque en nuestro país contralores prácticamente no existen en muchas áreas. Y a mí me encanta, desde el primer día lo vengo diciendo, que quiero que me controlen, que hace un contralor me parece extraordinario. Tenemos el sistema, el CIGEO, el sistema de gestión hospitalaria, que para llegar a esto hubo que acceder, lo que ella decía, ¿no? De trabajar con la computadora Raúl, pero trabajan en base a datos que nosotros les vamos dando sacados de la realidad, no del verso. O sea, ¿cuánta gente se atiende en Maipú? Pues si no, el Rotary tampoco va a acceder. Exacto. Habría lugares con mayores necesidades. Sí, claro, pero para nosotros esa parte del contralor, todo ese control, todo ese seguimiento que nos exige Fundación Rotaria, en realidad va a ser muy fácil, porque ya lo vamos... Esencialmente lo tiene. Claro, lo vamos a estar haciendo con ellos permanentemente y no nos vamos a tener que complicar buscando información, que por ahí es difícil desde alguien que por ahí no tenés los conocimientos específicos, pero tenemos el aval de ellos permanente, así que sí.